... ... ... Bienvenidos y bienvenidos otra vez al Municipal de Deportes de Torrevieja donde se va a desarrollar el sexto y último partido de la competición en esta tercera jornada que se cierra con este España-Suiza que comentamos con Eli Pinedo Eli, ¿qué tal? Muy buenas Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes Pues un partido que vale un torneo a España le vale el empate por diferencia de goles pero lo más importante es lograr acabar el torneo internacional de España de preparación para el europeo con buenas sensaciones en un partido que dirigirán, ahí lo ven, a Javier Álvarez Mata que le estaba poniendo el pinganillo a su compañero John Bustamante López Sí, ahí vemos a Lola, la mascota, haciéndose fotos con el público es una de las protagonistas indiscutibles de todos los partidos sean de campeonato del mundo, sean de clasificación, sean de torneo que juegan nuestras guerreras y ya se van llenando las gradas para ver lo que es la gran final de este torneo internacional de España que como bien has dicho Ángel se está disputando en Torrevieja hay que recordar que este es el decimonoveno partido de la historia entre España y Suiza España que tiene 15 victorias Suiza 2 y hubo un empate empate en Sengalena en el 80 que le valdría a España en aquella ocasión fue a 17 para ser campeona las últimas victorias de Suiza pues hay que encontrarlas en el torneo internacional de Portugal en Batalla 22-26 el 7 de julio del 95 y también en un amistoso en Villa de Aranda en el 97 donde Suiza ganó 19-20 pero en torneos o en partidos digamos de carácter oficial España siempre ha sido superior al equipo el bético en suelo español va a ser el noveno cuarto en un tie España ha conseguido ganar los tres anteriores el primero en Castilla de Fels 15-13 una Suiza que bueno pues se ya perdió ante España en Palencia en 2019 en aquella ocasión 35-18 partido que dirigieron Tania Rodríguez y Lorena las dos colegiadas españolas y bueno una Suiza que nunca ha jugado un Mundial que se ha clasificado por primera vez en su historia tras ser segunda de grupo tras Polonia para un europeo y ahí ven a las jugadoras que no se van a vestir de corto que no van a estar en la partida como son Maitán Echeverría Lara González y también Alicia Fernández que arrastran molestias y que esperemos si puedan llegar de la mano de César Flores el doctor también de la preparadora física María Cadens y de la fisioterapeuta María Navarro para estar a punto de llegar la semana que viene vemos ahí los animadores de Paula Arcos el público de Petrer que se ha desplazado hasta Torrevieja y que precisamente por esas bajas que comentas en el caso de Maitán Echeverría esa causa haya provocado que pueda entrar en la convocatoria que vaya a entrar en la convocatoria de hecho no que pueda la jugadora jovencísima de Sarauts como es Ugas y Manterola ¿cierto Ángel? Es cierto podría debutar en la absoluta esta jugadora que es de noviembre del 2004 concretamente el 18 de noviembre cumplirá los 18 años aún tiene 17 un extremo derecho de metro 69 que bueno pues puestos a recoger más datos de ella decir que ha jugado 25 partidos con la selección juvenil y que también ha sido promesas y bueno pues obviamente después de una trayectoria meteórica podría debutar con la absoluta de hecho estaba con Kino Rocambora jugando con la junior en Altea muy cerquita de aquí y bueno ha sido fácil poderla desplazar a esta incorporar es decir a la convocatoria de hoy creo que tiene nervios como es normal por la edad que tiene y por lo que significa un debut con con las guerreras pero estamos seguras de que de que si tiene la oportunidad de jugar unos minutos lo hará estupendamente bien la jugadora de Zarauz porque ya lo viene demostrando en su club y como suele ser habitual en estos casos empiezan por números altos y luego si se incorporan a la absoluta luego los van cambiando pero va a debutar si debuta con el 95 a la espalda normalmente porque los números bajos suelen estar ocupados entonces cuando llegas a la selección toca esperar unos añitos a que se quede libre ese número que te gusta más bajo si es que te gusta alguno bajo porque hoy en día es verdad que se ven números del 1 al 100 prácticamente todos si si bueno pues esa es un poquito la historia y veremos que ya salta Suiza a la pista de juego Suiza que bueno pues vamos a ver que que depara una Suiza que como decíamos a jugar su primer europeo tendrá como rivales de Hordago en Ljubljana donde estará en ese grupo con Hungría Noruega y Croacia disputa como decíamos su cuarto torneo internacional de España fue cuarta en el 78 tercera en el 81 en Las Palmas y también cuarta en el 19 en 2019 en Palencia España pues le ha ganado cuatro veces de 10 y bueno la que menos o la que más le costó fue en el año 88 donde ganaron por la mínima 19-18 pero ya digo el último precedente Eli 35-18 hay que ir muy en cuenta en este partido lo hemos venido observando en los dos partidos anteriores de Suiza con el repliegue el saque rápido de Suiza que lo hace muy bien el equipo que dirige el danés Martin Alversen y que curiosamente Eli con ese 41-31 a uno le puede parecer pero no conoce a fondo el balonmano suizo ni tiene datos estadísticos suficientes al momento pero si a posteriori nos parecía que era una goleada de escándalo y efectivamente lo fue ese 41-31 porque superó Suiza su propio récord anotador que tenía desde noviembre de 2003 es decir 19 años después cuando le había ganado dos partidos a Finlandia 40-19 y 40-22 información que recogíamos esta mañana de la web de la Federación Suiza de Balonmano Sí tiene dos lecturas el que metan 41 goles por un lado puede ser que el equipo sea goleador y por otro que haya una defensa que ponga muy poquita oposición delante con lo cual la frecuencia de contraataques y de ataques de recuperaciones de balón es mayor y bueno pues en equipos más punteros europeos son marcadores que sí que vemos más habitualmente como puede ser Noruega o equipos que tienen una frecuencia de ataques mucho mayor es verdad que el equipo suizo se ha enfrentado a rivales muy débiles en el día de ayer y también antes de ayer en este torreo internacional entonces bueno de ahí que esa goleada de 41 goles fuera en el partido de ayer pues hay que recordar que han hecho nada más y nada menos que 78 por 60 en contra es decir están con más 18 le ganaron a Egipto 37-29 y a Túnez como decíamos 41-31 y España que evidentemente pues está con más 21 73 a favor 52 en contra tras ganar a Túnez 39-29 y Egipto 34-23 cositas a tener en cuenta tema pérdidas España 21 Suiza tan solo 13 en los dos partidos anteriores bueno ya hablábamos ayer con algunas de las protagonistas de las guerreras yo por ejemplo ayer cuando estuvimos entrevistando al final del partido era como vale la ventaja es amplia los marcadores que habéis tenido estos dos partidos son amplios pero como sé que sois muy exigentes y nosotros también lo somos cuáles son las tareas pendientes a mejorar de España y nos comentaban obviamente pues esas pérdidas de balón en el caso de Jennifer Gutiérrez que estuvimos hablando con ella pues decía eso esa defensa más contundente desde el comienzo y también esa tarea pendiente de esas precipitaciones que a veces hay que pensarlo dos veces y decir vale no arriesgo porque es difícil que le llegue el balón me lo quedo aseguro la posesión y vamos al ataque posicional pues duelo de capitanas en portería con Manuela Bruch la más veterana 38 años del equipo de Suizo la más veterana también portera que es nuestra Silvia Navarro y vean ahí ese dorsal 95 del que hay que estar muy pendiente Ugasi Manterola y de Nespinola que se activa con Paula Valdivia la presentación de todas las jugadoras de manera individual ahora vendrá Paula Arcos ahí la tienen y atención quédense con el rostro que vendrá después de Shandy esa es Shandy y ahora después de Shandy esta es Ugasi Manterola ya se le ve ese rostro de ilusión que tiene ojalá podamos disfrutar de ella en el campo de juego pero ya entrar en la convocatoria con las guerreras ya es absolutamente un premio bien grande para la jugadora Ya un bustamante a la izquierda Javier Álvarez Mata a la derecha los colegiados que estarán también representando al arbitraje español en el europeo se retiraron Ralu y Sabroso Ralu y ahora Sabroso ahora en la federación y ahora Nacho y Andreu están en el masculino y a Javier y a Javier y a Javier y Tolón también la concejal de deportes del ayuntamiento de Torrevieja tiene a boxe y es una bienvención en el de España en una de las chicas que dirige Necio Prades ¡Suscríbete! Bueno pues ahí está este grupo de guerreras elegidas por José Ignacio Prades y por Immanuel Álvarez para este europeo de momento hay tres dudas que esperemos lleguen a tiempo Lara González Alicia Fernández y Maitán Echeverría puede que hoy debute en la absoluta como decíamos Ugazzi Manterola y en cualquier caso pues ayer había un intento de debate que yo corté de raíz rápidamente en Twitter sobre si deberían estar Carmen Martín y Nerea apenas en este equipo que si todavía tenían pues presencia y recorrido como guerreras y yo lo que acabo diciendo es que hay que estar a muerte con las elegidas es decir hay 18 elegidas son las que hay y hay que ir con ellas pues a por todas y el seleccionador es el que está al día de cómo están todas las jugadoras en qué momento de forma y ha decidido que estas sean las elegidas para el campeonato de Europa y nosotros no podemos hacer otra cosa que apoyar esta decisión pues ahí tenemos un momento previo que va a significar para Eduardo Dolón el alcalde de Torrevieja una camiseta personalizada por parte de Paco Blas que es el abrazo del presidente de la Española al alcalde de esta población de Torrevieja una insignia también de la Federación Dorada evidentemente porque Torrevieja se volcó con el Mundial y también se volcó con este Torre Internacional de España y esa placa de reconocimiento a esta ciudad de la Costa Blanca volcada con el balonmano también en buena ley gracias a una concejal de deportes como Diana Vox que también es vicepresidenta de la Real Federación Española de Balonmano y ex jugadora profesional de balonmano eso es muy importante fue una gran jugadora el elda prestigio era pivote y bueno y ahora ejerciendo el deporte desde otro lado que es ahora mismo la concejalía momento solemne también porque hoy una jugadora va a cumplir 100 partidos internacionales Almudena Rodríguez la teldense la jugadora que ha regresado a Rocaza al equipo canario jugadora de 29 años que tras pasar por el Turingueriel Bistrita ha vuelto a casa y que cumple 100 partidos está a 13 de alcanzar los 200 goles como internacional y lleva 21 en la Liga Guerreras Iberdrola bueno pues ahí está Almudena que ya jugó en 2019 en Palencia contra Suiza le metió 3 goles y esta es la tercera vez que se mide al equipo elbético por tanto pues una jugadora que hoy tiene que tirar de galones la zurda canaria de esta selección donde también pues a diferencia del Mundial no está Mireia González en ese lateral izquierdo repite lateral derecho perdón repite Irene Espínola y bueno son dos tipos de jugadores que tienen que que llevar la senda de una posición donde España habitualmente siempre ha estado un poquito coja y ahora parece que tiene donde encontrar bueno pues jugadoras que puedan ubicarse en esa posición que antaño cuando tú eras guerrera pues Jorge Duñez tiraba mucho de Marta Mangué y otro tipo de jugadores que yo te iba a decir que más que coja lo que tiraba era de diestra pero cojo no estaba en justo porque teníamos a la gran Marta Mangué que no coja me refiero de zurdas naturales de zurdas naturales sí exactamente ahora sí que es verdad que tenemos más opciones tanto con Almudena que acaba de cumplir como hemos visto esas 100 internacionalidades Irene Espínola y luego incluso extremos que pueden defender en el 2 como es el caso de Maitán Echeverría que al final eso es un punto a favor para poder utilizar centrales menos habituales en el 2 o que puedan defender en el exterior como es el caso de Estela Rojería que puede alternar ahí posición también con Maitán en la defensa o Sainem Bengue por ejemplo que también estaba en esa lista está de hecho en esa lista de 35 la jugadora del Rocasa que también ya ha debutado en la absoluta ahí estamos viendo a Ugasi Manterola la jugadora jovencísima de 17 años de Sarauts que hoy con suerte la veremos debutar en la pista de juego con las guerreras y ya se están saludando últimos choques de manos últimas indicaciones y en breve empezará lo que es la final de este torneo internacional de España que se está disputando en Torrevieja todo preparado es el último partido antes del estreno que va a tener España día 5 ante la selección de Montenegro por tanto esos partidos que vamos a ver en el europeo donde se barajan tan solo vamos a dar dos partidos por jornada eso está claro y los horarios siempre son los mismos 6 y 8 y media de la tarde por tanto a partir del día 4 que es cuando empieza la fiesta estén pendientes de nuestra programación porque van a tener un hartazgo de balonmano hasta el día 20 es verdad que este año por primera vez desde que yo tengo uso de razón se va a jugar en noviembre y no en diciembre por lo que estén atentos porque a partir del viernes que viene comienza el campeonato de Europa que les contaremos aquí en Teledeporte arranca este último partido del torneo internacional de España de balonmano el sexto que cierra esta tercera jornada de competición en la vigésimo quinta edición del torneo internacional femenino de balonmano de España con Suiza a la derecha de sus pantallas de blanco estas rojas y España defendiendo de rojo pantalón azul oscuro a la izquierda de sus pantallas Lisa Shevschet y Kaba Gassama doble pivote bloque central para defender junto al Almudena Rodríguez este primer ataque de las helvéticas con Daphne Gauchi ahí está dorsal 10 buscando a Kiundik la central Gauchi otra vez Kiundik hay advertencia de pasivo de Javier Alba de Batas y atención a Mia Emager que en su primera tentativa lanza fuera ante una Silvia Navarro que hoy viste de negro sí esa jugadora es verdad que la hemos visto muy efectiva en los partidos anteriores hoy de momento ese primer lanzamiento no ha podido convertirlo en gol también es verdad que tiene a la gran Silvia Navarro delante y ha empezado en 6-0 nuestro equipo defendiendo también el equipo de Suiza lo va a hacer tenemos ahí a la dorsal 2 que está ahí en el avanzado no sabemos si es un 6-0 con esa presión sobre Carmen Campos la directora de juego hoy elegida por Prades para empezar parece que esa primera línea es la entre comillas titular con Almudena y Shandy y el gol de Shandy que pone por delante España 1-0 Shandy que hoy disputa 141 partidos y lo que hablabas y lo que comentabas Ángel que veníamos diciéndolo atentísimos al saque rápido de gol de Suiza porque viene haciéndolo en los dos anteriores partidos y España probablemente José Ignacio Prades y Manol lo hayan avisado lo hayan advertido y de ahí que se hayan replegado tan rápido después del gol pues Gauchi lanzó fuera ese segundo intento o segundo ataque amarrado por las helvéticas como decíamos cuando estábamos en esa primera línea con Carmen Campos dirigiendo las operaciones y con Almudena Rodríguez en el lateral derecho y Shandy en el lateral izquierdo parece que esa es la primera línea de salida cuanto menos y intentaba ya Almudena cambiando de trayectoria de derecha a izquierda no valió porque hubo antes falta indicada por Javier Álvarez Mata y John Bustamante López ahí intentaba recibirles a Shevchet ha cortado la defensa suiza que intenta salir a la contra vamos a ver ese repliegue de las guerreras penetra y anota para empatar Kerstin Kündig su gol 206 como internacional quinto en este tie empate a uno saque rápido también de gol de las españolas que apenas nada tiempo ni a ver la repetición y va a jugar ya el posicional está Carmen Campos dirigiendo a las nuestras la madrileña del Dijon francés con el que ha conseguido 21 goles hasta ahora en la liga gala con la lisa esa para Paula Valdivia que se ha desdoblado que se ha desdoblado de extremo hubo golpe franco tres minutos empate a uno el empate le va a la España para ser campeona de su torneo la Shandy con la Carmen Campos buscaba ahí el pase al lisa hubo falta golpe franco sobre la acción de Carmen Campos ahí como luce Wick un protector lumbar la faja típica vemos a Silvia Navarro incombustible 43 años capitaneando al equipo nacional tres y medio Carmen Campos busca ahí Almudena no lo puede coger Carmen efectivamente porque si no incurría en dobles que es lo que ha ocurrido dos pérdidas de España ninguna de Suiza que tiene balón para ponerse por delante el equipo de este entrenador danés Martin Albersen que dejó el beat game en 2020 para dedicarse exclusivamente a una selección que dirige desde hace cuatro años que bien Kaba Gassama como lo ha robado la contra Shandy a la red 2-1 para España que atenta ha estado ahí Kaba Gassama para interceptar ese pase que le permite a España correr a la contra ahí lo vemos como ha metido la mano y la más rápida Shandy Barbosa que se hizo con ese balón para anotar y poner el 2-1 en el marcador de pronto debutó el 30 de noviembre de 2012 con las guerreras hace 10 años empata ahora Suiza 2-2 y a mucho espacio ahí en los 6 metros de esa mujer de Tabea Schmidt la pivote y 7 metros bueno Tabea Schmidt que bueno indagado pero no tiene ningún parentesco al menos que yo he podido encontrar con Andy Schmidt otro gran suizo de oro del equipo masculino los caminos del minuto 5 y a los 7 metros Shandy España lleva 6 de 10 Shandy ha marcado no ha marcado desde los 7 metros y lo consigue ahora se estrena 3-2 los 3 goles de España llevan la firma de la jugadora del Morvedre 5 minutos 1 arriba ahí está jugando el equipo suizo indica John Bustamante donde se tiene que poner en movimiento la bola en la discontinua jugando en posición de central Kündig jugadora del Viborg de Dinamarca ha movido ahí la bola para Gauchi que tantó en Alemania en el Neck al Surmer de nuevo Kündig buena defensa de España de actividad de brazos lanzamiento y parada de Silvia Namarro al lanzamiento que proponía Gauchi que se quede en 0 de 2 parada de la Valenciana de Rocasa que permite a España tener balón para poner más 2 y cobrar 2 de ventaja que no ha tenido todavía para Jennifer Gutiérrez a la madera el travesaño el primero de la argentina lástima se estrelló en el larguero el lanzamiento de Jennifer Gutiérrez se mantiene ese marcador un gol arriba a España y va a tocar tareas defensivas nuevamente Jenny ya le hizo dos a Suiza en Palencia en 2019 en este TIE lleva 10 los mismos que Paula Arcos y uno menos que Shandy bueno Shandy lleva 14 con los 3 de ahora en todo caso juega España que no ha podido ponerse de dos en ese poste los palos también juegan evidentemente camino al minuto 7 Kündig defendida ahí por Almudena y Lisa cerrando el paso busca en extremo pero llegó a tocar ahí lo suficiente para enviar la bola a la esquina Mia y Menegher poner esa bola en juego esta jugadora muy prometedora 17 añitos tan solo jugadora del Spono Eagles de la Academia que la llaman ellos Notwill el líder de la Liga Suiza advertencia de pasivo sí pues pérdida de Suiza la segunda del partido igual a las dos de España Suiza que como decíamos ha tenido menos pérdidas a lo largo de los dos partidos anteriores que las guerreras se van a realizar los cambios mientras tanto y Lisa anota en el pivote para poner a España dos arriba 4-2 marcó la Navarra estaba completamente ahí con la posición ganada lo vio Sandy Barbosa que se la dio ahí lo vemos al espacio y Lisa que no perdona y anota para poner el 4-2 en el marcador y se tiene que poner su metro 83 un jugador de 20 años que se fue al Vipers de Noruega tras dejar para ir a Elche la mano de Kino Rocamora creció y ahora pues en Noruega sigue su formación a pasos agigantados muy bien la defensa española muy bien la defensa con muchísimas ayudas lo que le permite recuperar el balón y anotar a la contra anotar a la contra Shandy que marca su cuarto gol porque si una cosa no le falta a una jugadora que cualquiera diría que ha sido madre hace poco es velocidad como ha recuperado la forma después de la maternidad Shandy Cabral ahí la vemos el gol en contraataque y el tiempo muerto casi obligatorio del seleccionador suizo España se ha ido detrás le escuchamos a Alversen bueno estamos muy de fondo hay que subir un poquito ese sonido ambiente ese micrófono la clave está en las dos centrales de acuerdo y estaba aquí Albu con la ya hemos dejado un dos contra uno de acuerdo descontaros acordaros que esto y aquí vale para que Albu se quede con la que vuelve de acuerdo venga todo tiene una explicación en Eli nos dicen por línea interna que es que Alversen no se ha querido colocar el micrófono y lo alámbrico y lo lleva al segundo de ahí que le escucháramos tan bajito Alan Pedersen hay que decirle al segundo que se ponga pegadito al primero exacto los dos son daneses por eso para que podamos escucharle bien también escuchábamos a Prades en este tiempo muerto que ha solicitado Suiza en el minuto ocho y medio porque España ha sido de tres hoy el desdoblamiento se ha despistado y en pivote anota Suiza con promedición de Alessia Riner su extremo izquierdo desdoblada pivote se ha despistado ahí Carmen Campos la exterior la extremo perdón estuvo muy atenta para circular sin balón y fue la que anotó cinco tres pues lleva catorce goles en este tío la jugadora de Talwell de dieciocho añitos también que milita en el Zuc el séptimo clasificado de la liga suiza juega Shandy para Jennifer cambiando posiciones ahí va Jenny buscando a Lisa Lisa que pierde ese balón tres pérdidas para cada equipo corre Suiza se repliega España que los tiene la lección aprendida parece y el lanzamiento y el gol con fortuna pero también vale de Charlotte Wick se apoyó en la madera lo ha hecho muy bien lo ha lanzado muy bien ahí se ha sacado el lanzamiento al largo su cuarto gol en este tío vigésimo tercero 38 partidos para esta jugadora que milita en el Ajax de Copenhague no sé si existía ya el Ajax de Copenhague cuando tú estabas en Dinamarca estaba el Ajax de Copenhague sí que estaba pues ahora este le llaman Ajax de Copenhague jugaba entonces Cristian Malmagro me acuerdo que fichó por aquel equipo pero el Ajax que yo sepan entonces no existía pues 6-4 para España con el gol de Carmen Campos muy bien Jennifer Gutiérrez ahí provocando la falta en ataque España recupera el balón y parece que van a detener el contraataque va a poner un poquito de orden ahí Carmen Campos se hacen los cambios se realizan los cambios y iremos al posicional hemos cumplido ya 10 minutos agotado el segundo parcel con 2 de ventaja para España después del gol de Carmen Campos jugadora que debutó con la selección el 23 de junio de 2018 lateral izquierdo 42 partidos hoy como internacional y con este 109 goles 7 de ellos en este torneo internacional de España de balón mano femenino Paula Valdivia buscaba ahí a Almudena Jenny Shandy busca en extremo de nuevo Paula Valdivia Paula para Carmen Campos Shandy a Shevchet se le escurrió ese balón 4 pérdidas para cada equipo la contra y Emenegar a la red 6-5 se pone a 1 Suiza con este gol de Emenegar el decimoctavo de esta jugadora en este torneo reacción a Suiza tras el tiempo muerto aprovecha las pérdidas del equipo español se acerca de marcador y ahí vemos el primer gol de la extremo zurda no pudo convertir el primer lanzamiento pero sí ahora el segundo a la contra es curioso 11 partidos como internacional con este 52 goles y el golazo ahora de España para poner el 7-5 Almudena Rodríguez que celebra con gol su partido 100 como internacional el quinto en este tío ha habido parada de Silvia Navarro la segunda atención al pase largo se le ha escapado lástima no ha podido haber falta tarjeta amarilla también por agarrón intentaba Silvia conectar con Paula Valdivia al contraataque la posesión va a ser para España para Alessia Reiner no para Charlotte para Kerstin Kündig yo pensaba que la había o Marcabo indicaba la 20 pero es para Kündig jugadora que ha sufrido tres exclusiones en los dos partidos anteriores jugadora del Bivork de Dinamarca el sexto clasificado de la Liga Danesa Almudena la Zurda Teldense a Shandy Shandy al extremo para Paula Valdivia la Algecireña por el corto la red de nuevo España tres arriba ocho cinco muy bien ahora la jugada de las guerreras en ataque no sé si vamos a poder verla repetida tiene mucha digamos bonita combinación hay que imaginársela no la vemos pero en cualquier caso han elegido bien la opción de ataque donde había la superioridad en ese extremo de Paula Valdivia a Zurda Algecireña del Motif.co temporada en Gijón después de salir de Francia donde estuvo en el Chambré y en pivote reciben y anotan las Suizas ocho seis tanto de esa mujer dorsal número siete Tabea Schmidt su segunda idea en este partido y la respuesta con dos minutos saque rápido de gol y Carmen Campos ha forzado ahí con ese uno contra uno la exclusión de la que tenía tarjeta amarilla probablemente sí no de Chantal Wick Chantal Wick porque la otra tenía no tenía pues dos minutos directos segunda exclusión que sufre ahí lo vemos claro el enganchón y el empujón y va a ver si aprovecha ahora España esta superioridad numérica cuando vemos el gol anterior de la pivote y este este de Paula Valdivia de tu sindicato por el corto ahí estaba minuto trece España en superioridad Carmen Campos almudenazo a la red nueve seis misma jugada en superior numérica que está usando el equipo español en los anteriores partidos bloqueo en el centro de Elisa Seche Carmen Campos aprieta entre dos y tres y Almudena se queda con un dos contra uno pero su carrera completamente solo aprovecha y anota y pone el nueve seis en el marcador España por segunda vez con un más tres el ocho cinco y ahora el nueve seis vacía portería suiza dirigida ahora por Nuria Buescher la central del Spoon Eagles Notwill el líder ha encontrado pivote y Tabea Schmidt firma su tercera diana décimo tercera aquí en Torrevieja sale España con velocidad a la contra no circules que hay dos pivotes Jenny Sal y a la madera el lanzamiento de Cava Baxama que pena no puedo marcar ahí la granollerina para el granollers que también hay que decir que los hermanos juegan también son deportistas uno futbolista otro balonmanista este es el bitgame alemán y Cava dejó granollers su zona de confort para irse a Nantes y después a Fleury y de Fleury a Bitgame Alemania equipo líder y buena intervención de Silvia Navarro y a tres para la Valenciana de Rocasa jugando a Shandy con Carmen Campos al cambio iba y ahora Paula Valdivia que volvía a reincorporarse a ese extremo derecho donde podría debutar Hugasi Manterola a Junior y ahí recibe Paula a la red el segundo de la jugadora andaluza 10-7 segundo de Paula desde el extremo nuevamente por el corto estamos viendo las porteras en este torneo internacional salvo las nuestras el resto el corto lo están dejando muchísimo ya activan la rojería para entrar al terreno de juego esta era rojería la central de Vera Vera también Paula Arcos la jugadora también de Vera Vera veremos si funciona esa Superamara Connection y en todo caso bueno 10-7 veían a la parada anterior de Silvia Navarro el lanzamiento que propuso Nuria Bújar y juega Suiza con otra parada de Silvia Navarro la cuarta de la Valenciana ahora por el lateral vamos a ver si España consigue esos cuatro de renta aplaude Silvia juega Carmen Campos y ahí los cambios se va Shabshet también Carmen Campos vamos a ver entrará supongo a rojería por Carmen Campos Arcos por Shandy Cabral ahí vemos los cambios y Kaba Gassama que va al cambio ya lo vimos antes de la acción anterior con Lisa Shabshet en el pivote Estela rojería la de Usurvil dirigiendo las operaciones la 7 de la roja de las guerreras Paula Arcos buscaba ahí a rojería a Valdivia Almudena ha habido golpe franco sobre ese marco que defiende de momento Lisa Schubach la portera del Bad Wildungen que de momento no ha conseguido ninguna parada las nuestras que están muy eficaces Busca Pivote Caba a la red el primero de la catalana que bien Caba y que bien Almudena como lo ha visto porque ha llegado ahí al espacio sin balón circuló en el momento exacto ahí lo vemos se queda completamente sola en los 6 metros y anota Caba Gassama ahí vemos a la debutante del Saraut Ugazi Manterola pues minuto 17 más 4 de ventaja para España con el gol de Caba Gassama en ahí defendiendo Almudena Rodríguez entra el Bujer Bujer con Gauchi Gauchi Bujer buena defensa de Paula Arcos muchísimas ayudas salidas a los impares de los doces esto es lo que necesita España para tener la seguridad para el ataque a partir de una gran defensa Bujer que ahora se ha encontrado el hueco ya ha anotado su primera Diana la décima como internacional por poquito no llegó ahí Estera Rojerías tenía que haber metido ahí entre 1 y 2 para tratar de evitar la penetración de esta jugadora que ha terminado anotando 11-8 Sí Sexto partido como internacional tercero aquí en Torrevieja donde ha conseguido marcar 7 goles de esos 10 8 goles de esos 10 que lleva como internacional no ha visto que Abagasama a Paula pero circuló completamente sola y buena defensa de Schmidt sobre Paula Arcos sigue el doble pivote sale Paula Valdivia y Arcos al travesaño de metros de exclusión pero hemos alzado los 7 metros sí se va al cambio en portería deja su puesto a Sladana Dokovic Lea Shubak segunda exclusión ¿no? que sufre Suiza ahí vemos la repetición la salida y al punto fuerte de Paula Arcos y va Paula Valdivia a los 7 metros pues ahí va Paula también ¡ay! se le ha ido fuera marcó el primero Shandy es lo que decía Jenny están buscando ahí lanzadora oficial ¿eh? o primera opción yo creo que van a tener más de una y es bueno tener más de una porque si tienes a más de una jugadora especialista en los 7 metros pues tienes más opciones de tener además de ir incluso alternándolas a pesar de que consigan el gol de ir variando porque la portera no se acostumbra a la misma jugadora siempre vamos a ver qué ha ocurrido porque estamos en Madrid error en el cambio parece que ha sido eso le va a dar dos minutos doble superioridad a España entiendo y la posesión doble superioridad y la posesión bueno pues es una un error grave de las Suizas en todo caso hablando de los 7 metros va a salir ahí a portería Manuela Bruch porque ha sido va a salir Ugazi creo que se está preparando la jugadora del Sarauts para saltar a la pista y debutar con las guerreras con tan solo 17 añitos que nos recuerda a cuando otras grandes jugadoras debutaron tan jóvenes como es el caso de Carmen como es el caso de Marta Mangué que empezaron yo creo que siendo menores de edad incluso como el caso de Ugazi ahí se quita la espinita Paula Valdivia que anota su tercera diana de cuatro intentos para poner el 12-8 y de recobrar España los cuatro de ventaja que ya tuvo con el 11-7 ahí vemos la repetición el gol de Paula Valdivia esta vez por el ángulo largo y se preparan jugadoras ahí detrás del banquillo españolas ya para empezar las rotaciones sobre López Espínola y sobre todo el debut de Ugazi Manterola está Suiza con doble inferioridad todavía le van a quedar 48 segundos para recuperar a una de las dos jugadoras excluidas tendrá una inferioridad corta la rosquita y la parada de Silvia Navarro quinta portería vacía el gol de España 13-8 Silvia Navarro que anota su décimo tercer gol en su partido 248 como internacional 13 goles ha metido ya Silvia Navarro de portería ahí lo hemos repetido primero la parada ese intento de rosca observa a Silvia que no hay portera en el lado contrario y anota con ese gol que pone más 5 en el minuto 20 cumpliría el cuarto parcial buena defensa de España de nuevo la parada de Silvia Navarro el equipo suizo descanso España ganando de 5 balón para más 6 ha salido Irene Espínola que le da el relevo a Almudena Rodríguez en el lateral derecho también vemos ahí a Sol López que le da el relevo a Jennifer Gutiérrez tenemos prácticamente un 7 nuevo Sí Monestera, Rogería Espínola y Arcos en la primera línea Rogería buscando a Arcos compañeras en vera a vera que pase de Espínola a Gava Gazama y la parada de Manuela Bruch la capitana del equipo suizo 156 partidos como internacional porque de tiempo muerto tiempo muerto de Suiza probablemente sí porque la posesión la tenían ellas tiene que ser el equipo suizo Escuchamos Gava se queda en 1 de 3 Acércate Que se acerque el segundo el primero para que lo escuchemos Atentar de acuerdo con ofrecer la zona del débil ¿Vale? Está de puta madre Un poquito hay que ajustar un poquito que estamos viendo bien que los contactos están empezando a ser en 9 cuando entran y eso nos permite alejarlos un poco más solo falta que cuando contactemos no retiremos tan pronto que es lo que le he dicho a Lisa ¿Vale? No retirar tan pronto porque entonces la continuidad la tiene ¿Vale? Está de puta madre un poquito más apretad ¿Vale? Ese gol de Nuria Buhar se puso el 11-8 España del 11-8 consiguió un parcial de 2-0 para estar 5 arriba sobre todo gracias a las intervenciones del gran Silvia Navarro Un parada que le ha sacado a Daphne Gauchil 0-3 para esta jugadora de 22 años pasó por el Mets francés y que actualmente está en la liga alemana en el NEC que al Solmer jugando ya a Suiza Ha recuperado la doble inferioridad le ha costado un parcial de 0-2-0 en contra a Suiza Vamos a entrar en los últimos 8 minutos a punto de robar y lo ha hecho y Arcos la quinta pérdida de Suiza a la red Paula 14-8 más 6 robo contraataque Un saque rápido de gol que intenta Suiza y España lo sabe y veremos ahí vemos ahí ya tenemos el debut ya en pista quédense con este nombre Ugasi Manterola jugadora de Sarau estaba con la Junior en Altea debuta con la absoluta a sus 17 años nacida el 18 de noviembre de 2004 extremo derecho de 1-69 robo ahí de Cava Gasama pero se hizo con esa bola en Meneguer que busca ya a Gauchi Gauchi para Kiundi Kiundi Gauchi balón a extremo para donde Silvia Navarra por ahí 7 metros sobre la acción de Riner y a ver si John Bustamante en el suelo la jugadora va a haber exclusión de Espínola de Irene 2 minutos para Irene Espínola para Granadina segunda exclusión que sufre en este torneo se va a quedar España con una jugadora menos ahí lo vamos a repetir va por dentro los 7 metros son claros ahí pisó justo sí ha pisado justo a Irene la extremo izquierda en el lanzamiento hay cambio en portería sale Merche Castellanos a tratar de detener los 7 metros que va a intentar convertir la dorsal número 22 Nuria Buhar y bueno pues no hay mejor manera de evitarlo que tener a una Merche en tu equipo ahí vemos la repetición el poste de la portera y si ha pegado al poste es porque Merche ha tapado lo suficiente para que así sea y llegó creo que a rostarla cuanto menos se queda Suiza en 0 de 1 vacía portería España puesto que está con una jugadora menos vemos que sube Suiza esa presión sobre Paula Arcos dice que había metido 6 de 7 se queda en 6 de 8 España 2 de 9 en contra dos paradas de los 9 que o dos parados de los 9 que han lanzado Ester contra el cuerpo de Lea Schutbach que hace su primera parada pudo marcar Ester a rojería lleva 21 con ese el de la liga con el superamada Vera Vera su primer tie su primer europeo ha metido 4 goles de los 29 que acumula con interracional en estos 13 partidos ya con la absoluta la de Usurbi lanzamiento y parada de Silvia Navarro la séptima de la Valenciana de Rocasa el balón que le sacó a Hodel de la lateral derecha del Spono Eagles tiempo muerto solicitado por España tiempo muerto de Prades vamos a ver que le dice el de Petrer a sus jugadoras vamos a aguantar bien en ataque y en defensa hasta que recobremos la igualdad y a apretar los últimos putos 5 minutos ahí en 6-0 ¿de acuerdo? vamos a jugar en inferioridad vamos a jugar del dolamiento recto de aquí de la izquierda ¿de acuerdo? volvemos la bola vamos aquí fuerte fuerte para que la meta Ugasi y viene al centro tiene al cambio ser ¿vale? la mete ella y tú vienes al cambio que te quedas bien en el centro ¿vale? pues si marca Ugasi en su debut como internacional absoluta pues desde aquí le hacemos la ola desde Torre España lástima no estar ahí in situ para verlo pero parece que la jugada va a ir marcada para que ella se la juegue vamos a ver si es posible que la lleven a cabo las nuestras sabemos por comunicación interna que tenemos directa con el grupo que nervios tenía la pobre muchos pero bueno nada como salir saltar al campo para soltar esos nervios y hacerlo lo mejor posible que estamos seguros de que así lo va a hacer el Sarauts está ya no digo en división de honor está en plata ¿no? diría que es un equipo de plata como si mi memoria no me falla ahí está jugando Almudena que ha puesto a pista por la exclusión de Irene Espínola ahí va la Teldense busca Arcos lanzamiento desviado de Paula Arcos y va a haber un último intento pues nada también Suiza se la ha jugado ahí esa pérdida y bueno pues vacían portería ahora con para jugar ese 6 contra 6 anteriormente buscaron una jugada de inferioridad la rogería para Agassi Paula Arcos Paula Ester Gaba pérdida quinta de las guerreras sale Suiza con Emmeneguer que tampoco ha podido marcar hoy Emmeneguer está desconocida uno de tres y que dure España contragolpea balón para Sole López el avioncito malagaño que serena el juego para que marque jugada Estela Rojería ha vuelto espino la pista después de esos dos minutos en los que Suiza no ha conseguido anotar 0-0 de parcial últimos cinco minutos España por delante de seis buscando el más siete pero no va a ser posible porque se perdió esa bola sexta pérdida de España que igual a las seis de Suiza Suiza que busca ahí balón a pivote y Tabea Schmidt anota su cuarta Diana cuatro de cuatro para la pivote del Brühl vemos la repetición como consiguió ahora por medio de la pivote ese gol Suiza hablábamos ayer con Jennifer Gutiérrez al finalizar el partido precisamente de las cosas a mejorar porque los resultados de los dos partidos que lleva España en este torneo internacional han sido una ventaja muy amplia pero como somos muy exigentes todos es verdad que pensamos más en nuestra mejora y una de las cosas que nos destacaba Jennifer era esas pérdidas de balón esas precipitaciones otra ahí como estábamos viendo estos dos últimos errores de España cositas a corregir eran estas precisamente menos de cuatro minutos Espínola se deja el balón atrás la Granadina séptima pérdida de España no, balón para España ah pues mira afortunadamente ha habido hoy restala la resto la resto la resto vamos pero más contento que unas pascuas seis y seis pues menos de cuatro cuatro minutos juega Estela Rojería indicaron ese golpe Franco Javier Álvarez Mata y John Bustamante López balón gol para que Cava Gasama consiga su segunda diana de cuatro intentos y ponga a España otra vez con ese 15 nueve con ese más seis al estar Suiza con una presión sobre Paula Arcos hay más espacios en la zona de atrás en los seis metros y es lo que está aprovechando España para conectar con Cava Gasama no lo hizo bien en las dos anteriores ocasiones que perdió el balón pero ahora sí pudo anotar y poner el 15 nueve juega muy bien Cava perdiendo ese balón la falta en ataque España que vuelve a tener el balón para más siete segunda oportunidad de más siete Paula Arcos golpe franco sobre la de Petrer vamos a ver España si puede conseguir en esa segunda oportunidad ampliar la renta a esos siete goles una primera mitad en la que siempre ha ido por delante después del 1-0 inicial de Shandy Cabral Shandy Barbosa ahí está la rojería Espínola para Cava se perdió ahora sí ese séptimo balón siete pérdidas para cada equipo en esta primera mitad de momento antes del cierre al que le quedan 2-20 para llegar al descanso descanso en el que después de una pausa publicitaria que les dé tiempo para ir al servicio pues tendremos entrevistas que nos facilitarán desde Torrevieja conocer más de cerca el estado de este equipo y cómo está de moral de cara ese europeo también entrevistas pospartido nos servirán insisto para saber cómo llega España a ese campeonato de Europa a pocos días vista ya exactamente a cinco días seis días vista del debut que será el sábado están teniendo problemas las nuestras con la orientación para tapar esas líneas de pase hemos visto también en otros partidos cómo conectan en pases desde fuera hacia los seis metros con la pivote y es un tema de orientación simplemente de balón porque estar están pero es la orientación lo que tienen que corregir para tratar de evitar que les llegue bueno y la primera al poste y esta paradón de Merche Castellano segundo paradón que hace la portera de Costa del Sol Málaga cero de dos para Suiza en los siete metros mantiene esos seis goles de renta y ya está Ester a rojería dirigiendo a las nuestras pues ahí está Espínola con rojería último minuto Irene Espínola Irene para rojería a rojería que penetra y se ha encontrado con Lea Schubbach segunda parada de la portera del Bad Wildung en alemán quedan todavía cuarenta y siete segundos Ester a rojería marcando la jugada a seguir central de Superamara Vera Vera y Puzcuana Arcos Paula recibe la falta de la siete de Tavea Schmid la pivote medio minuto en ahí a Ugasi Ugasi que se ha metido ahí a doble pivote con Kava Kasama lanzamiento Irene Espínola arriba no pudo marcar ahí la granadina del Rapid de Búcares veinte segundos España ha tenido dos oportunidades de más siete que no ha podido materializar en cualquier caso juega Suiza buscando pivote Tavea Schmid a la red esta jugadora lleva cinco de cinco pleno cien por cien para la pivota del Bril se va a acabar la primera mitad con ese quince diez favorable a las guerreras esta última acción no sé si vamos a poder ver repetido el último gol de Suiza pero una jugadora diestra orientada hacia su punto débil con el balón abajo no hay que salirle tanto porque no tiene no tiene peligro del lanzamiento exterior y efectivamente lo que quería era conectar con la pivote como lo ha hecho cuando vemos a las jugadoras tiempo de reflexión de analizar lo que ha ocurrido en estos treinta minutos que seguro lo harán José Ignacio Prades y Manuel Álvarez yo creo que hay que corregir errores que venimos ya contando en los anteriores partidos esas precipitaciones pequeñitas la orientación un poco en esos pases intermedios en la defensa creo que en general la actitud defensiva es buena está habiendo muchas ayudas y eso nos ha posibilitado recuperar muchos balones y correr a la contra pero hay pequeños detalles que hay que corregir y que seguro lo harán ahora en el descanso lo mejor de este partido sin duda en portería siete paradas de Silvio Navarro dos de Merche Castellanos siete pérdidas para cada equipo en ataque máxima goleadora de la primera mitad la Suiza Tavea Schmidt con cinco de cinco con pleno máxima goleadora en España de momento Sandy Smith también con Sandy Cabral Sandy Barbosa con cuatro de cuatro por lo tanto quince diez gana España al descanso a la selección de Suiza en este partido que cierra el torneo internacional de balamona femenino de España en Torrevieja mejores imágenes de esta primera mitad que nos ha dejado y recuerden dos minutos en dos minutos a sus consejos publicitarios volveremos desde este Tavi Carmona hasta ahora tiempo de descanso en este palacio de los deportes de Torrevieja conocido como el Tavi Carmona en la población de la Costa Blanca Alicantina el concurso de uno de los patrocinadores de la selección española que está pues intentando embular a Silvia Navarro a ver por dónde pueden batir a la valenciana las jóvenes promesas del balonmano y jóvenes jugadores del balonmano español y creo que tenemos ya oportunidad de dialogar con el presidente de la Real Federación Española de Balonmano don Paco Blázquez señor Blázquez muy buenas tardes pues aquí pendientes de nuestras guerreras qué impresión le está causando el equipo a unos días vista del campeonato de Europa yo estoy viendo el equipo pues con las rotaciones buscando ajustes no es la mejor versión de las guerreras que nos gustaría tampoco el momento y los rivales que hemos tenido y los rivales con los que hemos trabajado pues quizás a lo mejor no han dado para que la selección del 200% y el equipo creo que está trabajando bien hoy estamos viendo un gran partido contra Suiza el equipo está defendiendo un poquito mejor estamos operando y falta pues eso un poquito coordinar todo para afrontar ese primer partido del día 5 de noviembre contra el Montenegro que también debe ser un gran partido y verdaderamente veamos a nuestras guerreras Hola Paco ¿qué esperas de este equipo en esta gran cita que nos espera y que empieza la semana que viene concretamente el viernes el campeonato de Europa? ¿qué tal Eli? buenas tardes yo siempre digo lo mismo España siempre tiene que dar y vaciarse en la pista y una vez que haga eso no les puedo pedir más España que estamos acostumbrados a siempre a estar luchando a exigir el máximo a nuestros equipos a veces tenemos que también ser conscientes que todos los equipos luchan trabajan y lo hacen para entrenar para conseguir un éxito y nuestra selección también no es menos nosotros lucharemos por conseguir el máximo intentar por supuesto pasar a la fase de grupos e intentar estar en esa fase final en Ljubljana en Eslovenia que sería también un éxito venimos de ser cuartas del mundo y siempre a España que nos exigimos y la sociedad nos exige estar siempre en finales pero yo lo único que les digo es que se vacíen en la pista que lo den todo en la pista que para mí eso ya es un éxito porque conseguiremos y estaremos viendo lo que es realmente el Palomano Español Presidente lo acabas de decir vienen de ser cuartas en un mundial pero ojo que Torrevieja vio seis partidos de las guerreras tanto en los tres de la fase preliminar como en los tres de la ronda principal seis victorias y hoy va camino de la novena Torrevieja Palomano madre mía menuda combinación Torrevieja Palomano la diputación de Alicante el intento de Torrevieja una vinculación explosiva y sobre todo de éxito y para nuestras guerreras ya solo me falta ver si podemos conseguir que va a ser imposible cambiar el europeo de Montenegro va a ser difícil va a ser difícil va a ser difícil muy bien va a ser difícil pero bueno no estaría mal pero lo importante es que nuestras guerreras están aquí están como en casa nunca mejor dicho con un crimen quizás demasiado veraniego también pero bueno estamos disfrutando de este evento en un fin de semana complejo también también por el público por la cantidad de eventos que hay por la cantidad de situación y especialmente también porque es un fin de semana de puente que nos hace pues eso que quizás a lo mejor no son las mejores fechas para llenar los pabellones pero bueno en este momento es lo que tenemos Presidente hemos visto debutar a la jovencísima Ugazi Manterola que viene de estar con la selección junior ¿cómo de importante es que vayamos viendo rostros tan jóvenes que van incorporándose a ese gran grupo a las guerreras y que además lo hacen de manera excepcional como lo está haciendo Lázaro Ustarra? Yo creo que aquí es el trabajo de estos últimos años que venimos realizando y ya tenemos unas juniors que antes de ayer compitieron contra Dinamarca y que son los vigentes campeones del mundo y conseguimos ganar desde ocho tantos yo creo que España está demostrando y está haciendo y está poniendo encima de la mesa lo que es el trabajo que se viene realizando desde hace dos años bajo la batuta de la dirección deportiva de Ángel Sandoval y trabajando continuamente con los chicos con las chicas y el éxito lo tenemos refrendado en este verano tan especial que hemos conseguido once medallas yo creo que habla por sí solo de la imagen deportiva que tenemos y luego la imagen social que trasladamos como también pudimos ver el otro día con ese desfile de Roma que tal tuvimos que él y te eché menos ahí tenías que haber desfilado tú también tenías que haber desfilado tú también qué amor que tiene presidente aquí hablando mi amigo Cárceles y yo como consigues todo lo imposible el año que viene nos tienes que traer a Noruega, Francia y Dinamarca este torneo por favor ¿será posible? claro pero tú desfilas ¿no? yo desfilo si traes esas tres selecciones donde hay que firmar una elipineto mediática tiene que desfilar para exhibir no, vamos a intentar siempre traer traer las mejores para intentar conseguir también el éxito de imagen muchas veces ya que a veces se complica más porque todos los equipos quieren hacer un torneo en su propia tierra es normal es lícito pero lo nuestro es histórico ya de tanto el tío masculino como el tío femenino empezamos con el domingo Barcelona ya del tío masculino y hemos continuado con el entrenador internacional de España femenino que es lo que estamos realizando en este momento y ya es algo también que se está asentando de una forma muy positiva y luego también depende mucho de los criterios de los entrenadores muchas veces los entrenadores no quieren tener a lo mejor tantos partidos tan complejos tan complicados previo a un campeonato de Europa un campeonato de todo el mundo me pasa con chicos con chicas entonces pero dentro de eso de todo lo que tenemos intentamos siempre traer lo mejor para intentar dar al público lo mejor y también tener una preparación de excelente pues enhorabuena por todo lo acontecido hasta ahora Paco también es verdad que hubo un homenaje a los de Múnich 72 muy gratificante y yo lo que le pido como está Beli en plan pidón pues que no tarde mucho en hacer un homenaje a esa generación única de jugadoras que consiguieron para España el primer bronce de la historia en unos Juegos Olímpicos y yo lo que le pido Gracias. 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 adentro creo que ya podremos estar también satisfechas con el trabajo Pues Mayen, muchísimas gracias mucha suerte y que vaya todo a pedir de boca a partir del próximo sábado en Podgoricha. A por todas, Mayi Gracias Las palabras de May y Aya Como derrochan ilusión todas las jugadoras Ángel. Esas sensaciones que se les prenden. Los ojos, en el rostro se les ve como tienen toda la ilusión de hacer un gran papel en este campeonato de Europa Esta es la antesala, digamos, es la previa que es el torneo internacional de España y desde luego que ojalá puedan darnos una alegría muy grande en ese campeonato Un consejo y volvemos desde Torrevieja Partido ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano Pues todo presto y dispuesto para que arranque este segundo periodo del sexto y último partido del torneo internacional de España en la tercera jornada el tercero para las guerreras que buscan el título ante Suiza España que en este torneo internacional en las 24 ediciones anteriores lo ha ganado en 15 ocasiones en 5 ha sido segunda en 2 ha sido tercera y en 2 ha sido cuarta y por tanto buscará su decimosexto torneo internacional si gana a una Suiza que mejorará sus resultados anteriores ya que había sido cuarta en su estreno en el 78 en Casteldefels tercera en el 81 en Las Palmas y cuarta en el 19 en Palencia donde perdió ante España 35-18 no da la sensación Eli de que hoy España vaya a ganarle de 17 hasta la Suiza pero claro es que del 19 al 22 en esos 3 años con el trabajo de este danés de Martin Albersen esta Suiza ha crecido y se ha clasificado por primera vez para un campeonato de Europa eso es es un equipo que ha crecido mucho pero vamos a ver las nuestras si ajustan esos pequeños errores que comentábamos en el descanso que seguro que José Ignacio Prades y Manol les habrán indicado en el descanso y oye porque no seguramente pueda ampliar esa renta de 5 goles que es lo que lleva ahora mismo de momento Suiza plantea una defensa individual sobre Sandy Barbosa de Mia Menegger la está persiguiendo por toda la pista y el lanzamiento que supone 7 metros sobre la penetración de Carmen Campos digamos que en relación al final del primer periodo ha entrado por Cava Gasama Alba Espuñini en el pivote en los 6 metros vemos la penetración de Carmen Campos defensa interior clara de la defensora 2 y la especialista en detención de 7 metros Sladana Dokovic del Bril la Sandy Barbosa lanzamiento Sandy que ya convirtió el primero que lanzó y también el segundo 2 de 2 en 7 metros para una Sandy Barbosa que lleva 5 de 5 16-10 para España y España muy atenta a ese saque rápido de gol que está haciendo Suiza durante todo el torneo que bien lo han corregido y se está colocando muy rápido vemos que salen ahí en ese 4-2 bueno más que corregido que bien lo han aprendido porque no lo habían les va a venir bien para todo el europeo obviamente porque muchas selecciones cada vez se juegan más rápido cada vez el balonmano es más rápido y hay más frecuencia de ataques Meneger batiendo a Merche Castellanos que ha dado el relevo a Silvia Navarro en portería Meneger que logra su segunda Diana de 4 intentos la zurda del Spono Eagles ahí lo vemos entre las piernas con ese lanzamiento picado consigue la extremo Suiza y el 7 metros de Sandy que va a ser muy probablemente Meneger la máxima goleadora del torneo porque con los 2 de hoy lleva 19 Sandy con los 5 de hoy 16 ahí está el pulso hasta el final del partido por hacerse con el trofeo de máxima goleadora de este torneo recibe Spugini y anota la tiner feña de Rocasa 17-11 que bien lo ha hecho España no nos da tiempo a ver la repetición por la velocidad precisamente en el saque de gol que ahora sí el equipo suizo ha conseguido materializar con ese gol el gol de Meneger segundo consecutivo 3 si antes hablamos de ese duelo para esta jugadora de tan solo 17 años no me cansaré de repetirlo lleva 54 goles en 11 partidos como internacional y aquí 20 marcados se llevaba 17 más los 3 de hoy 20 se dice pronto uy que bien bueno pues la presión sobre Sandy Barbosa lo que provoca son más espacios en los 6 metros y España está sabiendo encontrarlos ahora por medio de Paula Arcos pero nuevamente Suiza la respuesta rapidísima en el saque de gol ahora a cargo de Gauchi que se estrena en su cuarta tentativa 18-13 vaya digamos vaya 3 minutos de de intercambio de golpes 3-3 de salida en estos primeros 3 minutos Eli sí acción reacción juega ahí campos busca uff vaya agarrón han dejado ahí Almudena a Paula perdón a Paula Valdivia que ejecutara esa acción ahí está jugando Sandy Sandy que busca Spuñini y ha forzado los 7 metros la bravísima jugadora del Rocasa bueno pues veremos otros 7 metros el cuarto para España que lleva 8 de 13 marcados Sandy la parada bueno pues el primer penalti que detiene en este torneo Schubach le habían metido 2 y este la deja en 1 de 3 España se queda con ese 2 de 4 y el tanto ahora de las suizas que acortan distancias 18-14 el tanto segundo consecutivo de Gauchi de Dafne ahora del Neck al Sur en el alemán 18-14 camino del minuto 5 a ella inicio goleador de este segundo periodo Paula Arcos intentaba irse al extremo ahí Sandy Barbal le cerró el paso a Sandy Barbosa Sandy Cabral Barbosa y Mía Meneguer que le está haciendo esa persecución por toda la pista busca ahí otra vez Paula Arcos ese balón para Carmen Campos al extremo la superioridad la vaselina a la red que gran gol el primero de Sole López que se estrena en este partido y que firma lo vemos repetido tuvo la suficiente paciencia España para conseguir ahí en la continuidad la superioridad numérica para Sole López que con esa vaselina convierte este último gol de España su noveno gol en este torneo internacional debutó el 26 de septiembre del 18 con las guerreras acumula 148 goles en 69 partidos cuando ahora no puede marcar Suiza bien ahí Marche Castellanos cerrando el extremo 5 minutos con ese 4-4 de parcial y ahora el gol no no ha habido gol ha ido por fuera por el exterior de la red pudo marcar España en esa acción pues Camilo en el minuto 6 de la reanudación España que mantiene los 5 de ventaja con los que se fue al descanso jugan ahí por el extremo el meneguer no puede capturar ese balón primera pérdida de la segunda mitad octava de Suiza sale España en esa segunda oleada de contraataque buscando el gol va a parar el contraataque Carmen Campos si organiza el posicional vuelve Sole López a su posición de extremo izquierdo con Xandy con Carmen Carmen Campos ahí está Paula Arcos a ver 2 minutos 2 minutos por ese agarrón además esto es algo que hace muy bien Paula Arcos que también me recuerda siempre y me recordará toda la vida a Marta Mangue porque era una de las especialidades que cuando se le pedía fuerza a una exclusión que es bajar el centro de gravedad mucho en el uno contra uno y eso provoca que la agarren del cuello como vemos en esta acción repetida y provoca la exclusión de la jugadora suiza en este caso así que España jugará con una más ahí está Carmen Campos la exclusión de Kerstin Kündig jugadora del Vibork y el golazo ahora sí 20-14 más 6 para España el gol de Carmen Campos a pesar de el contacto ahí lo vemos como la cruza y anota en superior numérica para España 20-14 más 6 no se lo ha pensado dos veces la madrileña vacía portería suiza y España con ese avanzado bueno eso es un 4-2 un 3-3 también Carmen Campos ahí por un momento parece un 3-2-1 ahí recupera bien España la bola pero ahí golpe Franco la da en el pie de Paula Arcos la petrerina petrerense en definitiva de Petrer ahí está buscando ese balón que ha recuperado Spuñini para España vacío a portería y a portería vacía España consigue su segundo gol de este partido 21-14 el gol de Carmen Campos el tercero de la jugadora del Dijon este a portería vacía más 7 para España la tercera consiguieron esa renta de 7 goles la importancia de votar el balón y votar observando lo que ocurre delante que es lo que ha hecho ahora Carmen Campos y se ha dado cuenta que no había portera para anotar desde el otro campo 8 minutos de la reanudación España con su máxima ventaja 21-14 y la parada de Merche Castellanos la cuarta de la manchega portería vacía ¡ay! este se ha ido al poste pero bueno está cometiendo el error suiza el último que se debe cometer cuando tú vacías portería que es perder el balón tienes que forzar de alguna forma el lanzamiento pero ahora lo detuvo Merche Sandy vio que no había portera pero lo más difícil porque si nos dicen que le demos al poste no le damos seguro pero se estrelló en el poste bueno 2-0 para España en superioridad que no pudo ser un 3-0 porque ese poste lo evitó y evitó el más 8 de las guerreras jugando Suiza que actividad de brazos como disuaden ahí en esa defensa de Menegger la parada de Merche Castellanos la quinta juega pues también está en 2-4 la jugadora de Superamara Vera Vera vuelve a pista Chantal Vick con dos exclusiones en su haber situada ahora en ataque se desdobla y Vick recibe y busca esa bola Hodel Hodel para Kündig en el extremo Riner balón para Hodel la zurda busca ahí el centro para pivote recupera España la bola tres pérdidas de Suiza pero ese balón no no le daremos la pérdida porque en segunda fase se le ha quedado el equipo el Bético ahí reciben en pivote y ahora sí anotan por mediación de su jugadora más inspirada que es Tabea Schmidt seis goles 21 Kivince Tabea Schmidt estuvo un año en la liga francesa y que el jugador de San Galen de 19 años con estos siete goles ya lleva 17 aquí en este torneo y 40 como internacional en 15 partidos superado el minuto 40 hasta la cocina entró Carmen Campos para firmar el 22 15 su cuarto gol y está moviendo la bola ya España pues ahí están jugando las guerreras con Kaba Kasama ahí está Shandy para Campos con Shandy de nuevo frenando ese oh qué maniobra qué calidad qué definición seis goles ya para la jugada de Morvedre y otra vez nos ha pillado ahora Suiza en ese cambio no hemos estado todo lo rápidas que se requería para cambiar a Merche Castellano y nos anotó Suiza en el saque rápido de gol 23-16 vamos a ver el uno contra uno de Sandy como amaga el pase a la izquierda y se cuela a ella pero ahora en el cambio es cuando no consigue Merche Castellano llegar antes porque no le ha venido antes el cambio obviamente claro portería vacía Suiza en todo caso hay pérdida de las guerreras ahora sí que es la séptima primera de esta segunda mitad falta en ataque falta en ataque clarísima la décima de Suiza en esa acción de Chantal Vick juega Campos busca ahí bien extraordinaria Paula Arcos el tercero de la de Petrer Preguntan si tiran al final al poste cuenta como parada de portero evidentemente claro que cuenta sí estadísticamente quizá no pero 12 minutos y medio de este segundo periodo y España que sigue con ese ahora sí 24 16 con ese más 8 por segunda vez en lo que va de partido que acorta a Suiza con el tanto de Schmidt que firma 7 goles ya 5 y 2 en esta segunda mitad ahí lo vemos como deslizó por detrás la pivote sí cartulina amarilla para el entrenador suizo por protestar para Martin Albers en el danés bueno danés pero seleccionador de Suiza exacto y dos minutos pues sigue las protestas madre mía pues obviamente está ahí hablando está diciendo Prades relájate que te van a te van a excluir y le han excluido en fin pues evidentemente hay cosas que una jugadora tiene que abandonar el campo puesto que ha sido excluido el entrenador Raúl García Jiménez que es el delegado de Mesa ahí es el que no ha permitido enseñar esas indicaciones a John y a Javi ahí está Alba Espunini España en superioridad esa exclusión del entrenador danés y el gol 25-17 y como domina Carmen Campos además esta situación de ir al espacio ahí vemos como va y recibe en esa trayectoria ya hacia el espacio entre 3 y 2 se lo ha visto claro la nota el 25-17 la central quinto gol para Carmen Campos cuatro de ellos en esta segunda mitad la madrileña del Dijon formada en el base Sevilla Verde que pasó por el Pucci en división de honor está teniendo el estreno también y el guardés el guardés de Galicia a Francia a Dijon donde tiene comparte equipo con el necesario una de las suficientes en esta lista doble hoy ha habido siete metros el contacto de Paula Valdivia sobre y veremos si exclusionó de la algecireña sí la verdad que era muy difícil ese fly si era lo que intentaban casi hubiera sido mejor no tocarla pero ahí intentó cortar el balón Paula Valdivia la intención desde luego no era provocar el siete metros y mucho menos la exclusión pero la verdad que se va a quedar España con una jugadora menos igualdad numérica ¿no? porque exacto vamos a ver ahí de 47 segundos va a tener esos 41 minuto 13 de superioridad Silvia Navarro en portería ahí va Silvia vamos a ver no ha podido detener ese lanzamiento de Xenia Hodel hay dos anteriores Buhar y ahora ha marcado Hodel la dorsal número 13 del Spono Eagles penalti de siete metros 25-18 vacía portería España minuto 15 alcanzado y el Ecuador de este segundo periodo anima el speaker aquí en el Tabi Carmona de Torrevieja pues a Paula Arcos para Carmen Campos Paula para Xandy golazo como finta como marca y eleva siete su cuenta goleadora no le ha hecho falta ni cintar porque se encontró el carril suyo ahí por la fijación de Paula Arcos completamente solo también el ángulo corto que es donde eligió lanzar Xandy Barbosa para anotar un gol más para España y poner el 26-18 en cualquier caso Eli es incontestable que es imparable en el uno contra uno cuando se cuando lo se pone a jugar así de esa manera tiene muchas virtudes Sandy Barbosa así David Schmidt ha jugado ahí con la central Kündig Kündig con Tavea Jodel Kündig buscando ahí extremo la vaselina fuera no ha podido marcar Suiza desde el extremo y es que para meter una vaselina hay que ajustar muy mucho el lanzamiento tenemos esta Suiza si le puede plantar carne europea a Croacia a Noruega y Hungría sus rivales en suerte los de España Polonia Alemania y Montenegro Suiza que va a jugar en Ljubljana España que lo hará en Pogorica Suiza en Eslovenia España en Montenegro tiene complicado suiza también atención a Sole busca Spuñini y anota Alba Spuñini bien 100% para la Tinerfeña anota un nuevo tanto en su cuenta particular con el 27-18 han recuperado ambos equipos a las jugadoras excluidas vemos que se mantiene ese 5-1 con Pablo Arcos en el avanzado pues 0-2 hemos visto sistemas defensivos nuevos que ha querido probar José Ignacio Prades de cara a ese campeonato de Europa aunque el que más dominan y el que más probablemente utilicen sea el 6-0 no está de más trabajar otros uff ahora se quedó sola tenía una autopista ahí 27-19 el gol de Hodel para las helvéticas y el intento de gol con portería vacía que no pudo anotar España ahora en portería vacía llevamos 2-4 ¿no? en portería vacía Marcona en Campos y Silvia Navarro a Lara creo que sí sí con el tobillo el tobillo con el hielo con el pulpo con hielo las tres jugadoras que se han quedado fuera por molestia su lesión que seguro que estarán para esa gran cita pero ha preferido José Ignacio Prades reservarlas que son Lara Maitane y Alicia buen robo de España pero hay golpe franco esa buena mano de Alba Spuñini que ha firmado dos goles en este periodo y ahora no puede marcar tampoco desde ese extremo y a portería vacía quien consigue el tanto ahora es Merche Castellanos su tercer gol como internacional en su partido 75 marcó Merche Castellanos también a portería vacía no quiso ser menos que no quiso ser menos que Silvia Navarro ¿eh Eli? tres goles de cinco para España en portería vacía antes lo comentamos 28-19 tenemos ya porteras goleadoras desde que se puso en marcha esta nueva regla balón extremo ahora la vaselina tampoco las dos las ha mandado fuera es que superar una portera como Merche de metro 84 tiene tela no ha podido marcar en sus dos intentos Dimitra Gess está en 0 de 2 la de Stremitz-Kroederbrüll vamos a ver si España consigue más 10 11 minutos para el final no se va a escapar el triunfo acaba Gassama España con doble pivote Gassama Spuñini en ataque para abrir esa defensa suiza por donde penetra y ahí no dan 7 metros yo pensaba aparte que estaba dentro también y exclusión de Lisa Frey pero Lisa Frey que es la mediana de dos hermanas que juegan a balón mano ella jugó en el Friedrichshaagen danés ahora está en el Gopping en alemán la líder de la Bundesliga alemana en la segunda división tras pasar por el Blomberg y Rachel su porterman es portera y la mayor también Noel la menor perdón juega también en la civilidad internacional absoluta y tiempo muerto solicitado por Suiza vamos a Prades vamos al 6-0 de acuerdo con Lisa y con Cava de acuerdo todavía no aguanta un poquito más muévete aguantamos un poquito más vamos a jugar el 7 contra 6 vale vamos a aguantar 4 minutos más vale hasta el 23-24 aguantamos con el 7 contra 6 de acuerdo un poquito más de continuidad que está de puta madre en defensa la última acción hemos defendido otra vez pegaditos en 6 metros de acuerdo me da igual que sean 7 vale hay que estar un poquito más y mantener la idea del principio los contactos en 9 metros de acuerdo y acompañar un poquito más por delante de los ciudadanos mucho más trabajo vale bueno pues escuchábamos las indicaciones claras de José Ignacio Prades creo que van a volver al sistema defensivo 6-0 está claro que quieren trabajar diferentes sistemas defensivos de cara a ese campeonato de Europa puesto que habrá selecciones a las que se enfrenten en la que tengan que variar de sistema aunque el que más dominen y el que más utilicen sea el 6-0 pues Eli contundente la victoria de momento 29-19 para las guerreras y la verdad es que esperamos un partido a mí me daba miedo sinceramente no porque evidentemente jugadora por jugadora y tiene mucha más experiencia la selección española obviamente pero me daba miedo por eso que vimos esa rapidez goleadora en el saque de centro y que España bueno pues ha estudiado muy bien cuanto menos se ha podido paliar claro los rivales al final a los que te enfrentan se estudian bien y era una de las cosas que estaba haciendo muy bien Suiza en este torneo cuando vemos ahí un pobre portera le ha pillado Jennifer Gutiérrez no perdona se ha caído y Jennifer Gutiérrez sin problemas ha podido anotar ahí el contraataque y pone el 30-19 en el marcador 30-19 se dice pronto España haciendo los deberes en Torrevieja para que el torneo se quede en casa por decimosexta vez jugando Hodel para Kündig y se ha anticipado ahí Merche Castellanos a portería vacía también pues festival de goles festival de goles llevaba dos goles en 74 partidos y ahora dos también para Merche Castellanos 31-19 eso también se puede dar en un europeo por tanto hay que afinar la puntería se entrena eso se entrena desde que entrara en vigor esa nueva regla de vaciar portería se entrena claro parece fácil y no es tan fácil no lo es cuatro goles de seis intentos para España portería vacía vamos ahí con esa defensa abierta ahí España vuelve otra vez ella 6-0 y cuando vuelve recuela 6-0 encontró la ventaja para marcar Kündig vemos como se coló entre dos y tres su segundo gol la jugadora el 20 de Suiza está jugando España como bueno siete contra seis ahora vemos que va Alba Spunini al cambio y también Paula Valdivia van a seguir las rotaciones sale Lisa Sechek en el pivote doble pivote con Lisa Icaba exactamente y en el extremo nuestra jovencísima Bugazzi Manterola vamos a ver si se puede estrenar como goledo porque habían preparado una jugada para que ella marcar en un tiempo muerto y no acabó de cuajar no le llegó no le llegó el balón para definir vamos a ver de Buecher lo hemos visto lo hemos visto que ha ocurrido pero no no ha encontrado portería esta vez España no nos lo ha mostrado porque estamos en Madrid no en Torrevieja esto para el que pueda pensar que nos hemos despistado es que no estamos ahí en situ todo tiene una explicación él en esta vida y nuestros telespetadores que son muy comprensivos pues evidentemente así lo aceptan veíamos a Lisa Seche que parecía que se había hecho daño en el tobillo advertencia de pasivo vamos a ver pérdida de Suiza hoy tres mira es que es curioso habían hecho tres en dos partidos y tres en un solo partido cuando marca a placer Shandy su octavo gol cuatro en cada periodo para ponerse con 690 no ha marcado Ugazi porque no se ha dado cuenta que no había portería porque se la ha dado ahí vemos la lesión de Lisa Seche que exactamente en esta jugada ha sido cuando se ha torcido el tobillo decía que acaba de marcar Sandy Barbosa porque Ugazi ha sido muy generosa y se la ha dado pero no había portería si llega a observar la portería la propia Ugazi se hubiera estrenado con ese gol pero bueno mejor así Niayri por el corto marca Mía en Menegher su cuarto gol vigésimo primero en este torneo internacional de España Shandy está con 19 quedará dos de momento pero todavía quedan cinco minutos para alcanzar el tiempo relamentario juega estrella rojería rojería la de Usuriel para Kaba Kassama jugando no la puede coger no la puede coger porque si no incurrían dobles pierde el balón España y ahora sí Suiza es la la que sorprende a las nuestras a portería vacía ha marcado la dorsal número 7 Tabea Schmidt que lleva ya ocho goles lo vemos gol gratis 32-22 a 32-23 perdón Capicúa en el marcador del de Torrevieja mantiene ese 7 contra 6 España ahí juega Shandy Spuñini la vaselina perfecta de la tinerfeña la red 3 de 3 100% está definiendo Alba Spuñini de cara a portería tenemos tres grandes pivotes y eso que una de las que se ha caído de la lista es también la gran necesaria actualmente en el Dijon que estuvo en las últimas citas pero por pivotes no va a quedar nos encanta que tengamos que elegir porque hay muchas opciones de pivotes de calidad balón extremo Emeneguer no desviadísimo se queda Emeneguer en 4 de 8 50% en el día de hoy 3 minutos 40 segundos para la conclusión España que va a ganar este torneo internacional de domingo de balonmano Torrevieja sale Carmen Campos en el lateral izquierdo vemos a dos centrales ahora jugando de primeras líneas Estera, Rogería y Carmen y ha dejado el 7 contra 6 bien ahí uff se le escurrió ese balón décima pérdida de España había hecho 21 en dos partidos anteriores hoy 10 y bueno el paradón de Merche Castellanos el sexto hizo 7 Silvia 6 Merche vaya portería también y ahí recibe Jenny que anota la algecireña también marca su segunda Diana cuenta de 11 goles para España con este gol de Jennifer Gutiérrez festival de goles en Torrevieja en este partido del torneo internacional vemos la parada de Merche Castellano que ha permitido a España correr a la contra le metió 34 a Egipto 39 a Túnez de momento 34 a Suiza y aún quedan dos y medio para la conclusión dice que está encajando su primera derrota en este torneo internacional la vaselina con Portuna pero la red de Jodel su tercera Diana 24 a 24 y Alba Spunini a portería vacía que consigue bueno pues 5 de 7 para España portería vacía sensacional cuarto de la tinerfeña de Rocasa un Alba Spunini que debuta con la absoluta en un europeo también en un torneo internacional de España después de haber sido campeona de los Juegos del Mediterráneo este pasado verano en Orán en Argelia intentando batir y lo consigue Kerstin Kündig su tercera Diana jugadora del la portería la portería la portería Manuela Bruch de la Bundesliga la más veterana con 38 años y les vamos a pedir que no se retiren según acabe el partido porque vamos a tener algunas de nuestras protagonistas para poder conocer de primera mano cómo se sienten y lo que están viviendo ahí está ahí está Almudena a la red marco la teldense su tercera Diana en su partido 100 como internacional 35-25 hace muy bien en esa finta en ese uno contra uno ha jugado la de Rocasa pasar por la liga de Alemania de Rumanía ha vuelto a casa en su de formación en Rocasa y está jugando otra vez el conjunto elbético último ataque veremos ahí busca en extremo en Menegger el fly y el gol eso lo hace muy bien esta vez han definido con el tanto el primero esa mujer dorsal 14 Dimitra Gés a la tercera fue la benzina para la del Brühl 35-26 España tendrá todavía un último ataque veremos hay ocho segundos darse la Obazzi vamos a ver Almudena a la red 36-26 va a ser el resultado final para la historia en el decimonoveno partido entre estas dos selecciones noveno en territorio español España firma su decimosexta victoria ante el conjunto elbético en esta ocasión por 10 de ventaja 36-26 bueno yo creo que clara superioridad de España que es infinitamente superior a una selección como Suiza que en el momento que ha ajustado esos errores que había cometido en la primera mitad esas precipitaciones se ha repetido constantemente la secuencia de recuperación de balón contra ataque y gol incluso en la portería vacía y bueno que le ha servido para trabajar sistemas defensivos diferentes y también para trabajar ese 7 contra 6 en ataque que José Ignacio Prader les indicaba en el tiempo muerto que iban a trabajar yo creo que satisfechas por haber hecho un torneo muy bueno expectantes también de que llegue la gran cita ese europeo que comenzará el próximo viernes también conscientes de que el nivel de los rivales que ha tenido en este torneo Ángel no ha sido el que se van a encontrar probablemente en este campeonato de Europa que es la competición más exigente que existe en Balomar pues vamos a ver ese MVP a quien se lo dan hay muchas candidatas porque hoy la verdad es que todas han rayado a un excelente nivel todas las jugadoras elegidas por Ignacio Prades las 15 de la convocatoria más Ugasi la junior que ha debutado que no ha podido marcar estar enfocando a Paula Arcos es muy probable que sea la de Petrer la que gane el MVP seguramente la tentamos para Paula Arcos que ha marcado tres goles de cinco lanzamientos Natalia Moscova y Eduardo Dolón el alcalde de Torrevieja van a entregar este MVP Natalia Moscova que para los telespectadores que no la conozcan fue una grandísima jugadora de balomano lateral izquierdo que jugó muchos años en el Osito La Liana el equipo dirigido por Cristina Mayo y que te precedió de comentarista en las labores cuando tú todavía estabas jugando no la escuchaba porque estaba jugando pero sé que estuvo de comentarista Carmen Campos Carmen Campos no ha sido Paula Arcos sino Carmen Campos la madrileña del Dijon que ha hecho pleno con cinco goles de cinco intentos cuatro de ellos en esta segunda mitad uno a portería vacía para firmar once goles en este torneo internacional de España e irse al europeo con 113 goles a favor después de 42 partidos tras debutar el 23 de junio de 2018 como lateral izquierdo en la absoluta la jugadora madrileña fantástica jugadora 21 goles a la liga francesa con el Dijon y además de los goles vamos a hablar de las asistencias que da de cómo mueve al equipo que ya sabes Ángel que a mí siempre me gusta hablar de más cosas que de goles es su labor defensiva también muy importante y bueno una jugadora que le da un ritmo de partido al equipo en ataque sobre todo muy importante así que merecidos MVP también para Carmen Campos cuando vamos a ver la entrega de trofeos creo previa a esas entrevistas que vamos a tener con las protagonistas con las guerreras vemos al presidente entrega de reconocimiento a Rivera Salud por su inestimable aportación al éxito del CAM del mundo 2021 recoge Pedro Muno era director económico y financiero entregado también el presidente de la española con Eduardo Dolón el alcalde de Torrevieja vamos a ver ahora también pues el resto de entrega de trofeos que van a empezar por el cuarto clasificado el tercero el segundo y el campeón no sé si antes de eso David corregimos si nos equivocamos podemos hacer entrevistas en cualquier caso si tuviéramos también Miguel Ángel desde continuidad de teledeporte de irnos a otra transmisión seguiríamos en play que no cortamos la comunicación es decir que si tuviéramos que saltar de teledeporte a play también lo podríamos saber por línea interna estamos a expensas de lo que nos diga Miguel Ángel desde continuidad y David también nuestro realizador desde Torrevieja nos tenemos que ir a otro directo hay automovilismo también en teledeporte y si quieren escuchar a los protagonistas y ver la entrega de trofeos pueden hacerlo a partir de ahora en rtv play lo dejamos aquí en teledeporte en teledeporte Gracias por ver el video.